...los alumnos del colegio Lassa y el Carmen... ...han hecho una representación del Camino de Cristo hacia la Cruz... ...el conocido Via Crucis... ...con motivo de la aproximación de la Semana Santa... ...los actores nos explican los detalles de esta obra teatral... ...muy buena, tú eres Jesús el protagonista ¿no? Sí, sí... ¿Y estás nervioso? Bueno, ahora aquí están los padres más que los demás días... ...porque los demás días hemos estado con los niños del cole... ...y ahora sí... ¿Y has ensayado mucho para cargar la Cruz? Más de dos semanas, más de un mes ¿no? Más de un mes... Y vosotros contadme ¿cómo estáis? ¿Estáis emocionados también? Sí... Bueno, como siempre... ¿De qué hacéis? Yo de ladrón... Vamos a hacer un Via Crucis... Explicadme un poquito cómo va a ser... ...lo hemos estado practicando durante tres meses... ...y creo que ya nos va a salir mejor... ...cada día nos sale mejor... ¿Y vosotras qué personajes hacéis? Yo soy lectora... Y yo también, pero nos vestimos de hebreas... Y bueno, ¿estáis emocionadas? ¿Alguna vez ya habéis hecho este Via Crucis en años pasados o es la primera vez? Es la primera vez... La primera vez... ¿Emocionadas entonces? Sí... Sí... ¿Estáis emocionados? Veo que vais de romano... Sí, vamos de romanos... Sí, estamos bastante emocionados... Si no hicierais de romano, ¿qué personaje os gustaría hacer? A mí, Jesús... Poncio Pilato, más bien... Sí... Estamos emocionados... Estamos muy emocionados... Ojalá nos salga bien... A vosotros nos da vergüenza, ¿no?, las representaciones teatrales... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... ¡Gracias!